Después de un juego casero, un extraño se alojó en su hogar y se quedó para siempre. Pero este extraño sería un espíritu maligno. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Alondra, Doña Carmen y Dona Hernán. Bienvenidos los tres. Señorita, ¿cuál es su casa? Yo vengo a exigirle a mis papás que cierren el portal que ellos abrieron en el año 2002 jugando a la Ouija. ¿2002? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Por qué estaban jugando a la Ouija? Porque querían contactar a mi tío, el cual no se metió a mi tío. Y de ahí nos lo cerraron y vienen unos... Hasta ahora vienen unos casos que no nos han dejado ni siquiera surgir económicamente ni como familia. O sea, desde el año 2002 que están viviendo sucesos paranormales en su casa. Sí. ¿Es así? Sí, es correcto. O sea, ¿te coincide lo que dice su hija? En este caso sí coincidimos con ella. ¿Y qué les ha pasado, por ejemplo? A ver, el portal lo abrimos nosotros jugando a la Ouija porque a mi señora se le falleció el hermano. Entonces ella quería a toda costa saber de él y cayó en una fuerte depresión. Entonces hice todo lo posible por conseguirme la tabla y nos juntamos un día con una familia y abrimos la Ouija. Lamentablemente falló todo, ya no resultó porque se metieron entidades que no eran. Ah, pero estaban ahí con la Ouija y ustedes sintieron cosas, pasaron cosas. Sí, de partida, los buenos familiares que estaban con nosotros, se soltaron las manos, se pusieron a llorar. Y esa misma noche, después que ya se calmó. ¿Pero qué cosas pasaron? Eh, les explico. Nosotros después de haber cerrado eso, ya de haber terminado de jugar, a las dos horas después ya nos fuimos a una recámara a dormir. ¿Ya? Y ahí mi tía, o sea, la tía de ella en este caso, se... Algo le pasó interiormente que se deformó la cara, no empezó a hablar de otra forma, una voz totalmente ronca. ¿Ya? El mío. Sí, sí, bastante. Y... a ver, ¿y cómo le explico quién no? Me exigía a mí abrir la tabla, a toda costa. Quería abrir la tabla, me ofrecía riqueza, me ofrecía un mundo por delante que se me cumplía todos mis sueños y yo le abría la tabla. ¿Y estaría nada despierto? ¿No estaría a lo mejor soñando en relación con lo que había vivido, hecho? No, porque después que molestó mucho acá a mi marido, me empezó a hablar a mí. Y también me pedía lo mismo, ella se le desfiguró la cara y la voz la cambió. Y así tuvimos toda la noche despierta cuidándola para que... ¿Cuántas personas habían ahí? Cuatro. ¿Ustedes dos? Ella y su hijo. La tía y el hijo de ella. Ella no se acuerda de nada. O sea, de repente se quedó dormida y esto lo olvidó. Eso fue a las ocho de la mañana y se quedó dormida. ¿Y al otro día cuando despertó no se acordaba de nada? No se acuerda de nada. Entonces yo a las nueve de la mañana ese día quemé la tabla. Porque ya fue tanta la existencia de ella que pensé que podía volver a pasar lo mismo y que la quemé. Y desde ese momento fue un caso tras caso en la casa que pasan cosas pasan paranormales. Lo último que le ha pasado, por ejemplo. Muchos relatos. Anda una sombra en la casa. Se ve una sombra. Amigos, familiares la han visto. Nosotros presencialmente igual la hemos visto. ¿Usted en esa época era una niñita? Sí. Tenía como un año y medio. Bueno, esto fue después que falleció mi hermano. Mi hija tenía un año y medio. Pero a los siete meses después jugamos. Y de ahí cambió todo. O sea, ¿para usted ha crecido viendo en forma habitual o sintiendo en forma habitual cosas adentro de la casa? A mí se me sentaban a los pies de la cama todas las noches. Yo tenía como ocho años. Y yo abría los ojos y se me venía una sombra negra encima. Y yo me tapaba. Y mi mamá decía que yo lo hacía para llamar la atención, para ir a acostarme con ellos. Después nació mi hermano menor, que tenía dos años, dos años y medio. Y quedaba, de repente estábamos durmiendo y despertaba gritando. Y quedaba tieso y apuntaba para dónde está mi pieza. Y empezaba, el tío, el tío, el tío, el tío. Y ahí recién me vinieron a creer que era verdad lo que yo decía. Tuvimos que acercarlo a una iglesia para que lo ayudaran y todo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo han enfrentado esto? Intentamos con iglesias, el primer paso. La iglesia católica fue un cura a la casa. Nos dio una bendición, después no apareció más. La iglesia evangélica también fueron, ungieron la casa, a nosotros igual. Y también, fue una pura vez, después no fueron más. A pesar que le insistí, tampoco fueron. ¿Y ustedes están convencidos que esto se debe a presencia? Sí, lamentablemente en el sector donde vivimos, vivimos cerca del cementerio. Ah, sí. Estábamos como a 50 metros del cementerio de Maipú. Y ahí también fue la batalla de Maipú. Entonces, muchos vecinos sienten cosas, ven cosas. ¿Y no será una especie de psicosis colectiva, a lo mejor, que ese día se asustaron mucho, quedaron con la idea en la cabeza? ¿No han pensado que puede ser, a lo mejor, una autoconvención de ustedes, de querer ver o de querer sentir? No, porque lo hemos visto y a mi hija la seguía al colegio y hasta la... ¿Ah, sale de la casa? Sí, la apretaba las manos y todo a mi hija. ¿Del colegio que estaba y no nos llamaron? ¿Y actualmente sienten eso? Sí. ¿Sienten cosas? Sí. ¿Pasan cosas? Sí. ¿Aparte de ustedes, integrantes de la familia, gente externa, ¿ha visto cosas? ¿Ha sentido cosas? Sí, amistades que llegan de visita, sí. Lo han visto. ¿Ayer qué? Ayer, yo me levanté porque yo trabajo de noche. Entonces yo me levanté a tomar agua, íbamos a tomar once. Y abro la puerta de la cocina y había un hombre parado en el lavaplato. Y, ¿a qué le digo cómo quedé? Entré con el corazón aquí y no quise salir a tomar agua. Después de tanto tiempo volví a aparecer de nuevo que se viera. Porque lo otro, anteriormente botaban como lápices o se escuchaba. Que a mí me prendían el play en la noche. Se escuchaba como apretaban el botón. Y cuando yo no pescaba y me ponía a orar, me botaban el peluche. Me iba a acostar con ellos. Aunque llevara la Biblia, desapareció una Biblia. Habían discusiones que era una cosita así y discusiones que... Muchas veces se sulfuran, ¿no? Los ánimos y explotan. O sea, ustedes no solamente son los ruidos ni los acontecimientos extraños que vivieron en la casa, sino que además nos altera a ustedes en sus personalidades, en sus interrelaciones. Demasiado afectado. Ay, qué complejo. Sí, muchas peleas prácticamente todos los días. Nuestra periodista, Sofía Sangüesa, fue hasta su casa. Ya. Veamos qué fue lo que pudo descubrir. Nos encontramos en la comuna de Maipú porque queremos intentar conversar con alguno de los vecinos de esta familia que asegura que estaría viviendo una serie de eventos fuera de lo común desde hace más de 15 años. La desesperación por conectarse con sus seres fallecidos los habría llevado a jugar el conocido juego de la ouija, sin pensar en las consecuencias que esto les traería. ¿Serán los únicos en pasar por este tipo de situaciones? Muchas gracias por haber accedido a hablar con nosotros. ¿Usted es vecina del sector? Sí, vivo aquí a la vueltecita. Ya, y cuénteme, ¿usted ha sido testigo de algún evento paranormal o hubiera algún suceso extraño por aquí? Sí, en mi propia casa. Un día estaba fumando en el patio y mi hija me dice, mamá, mira a ese hombre que está ahí y yo no veía a nadie. Después pasó que un día entraron dentro de la casa, se sentían los pasos, se abrió la puerta. Yo por el miedo no me levanté. Después cuando fui a ver en la mañana, claro, la puerta estaba abierta. Como que alguien había entrado, pero no había nadie. Hay gente que dice que por el cementerio, porque en la madrugada se abren los portales. ¿Hace cuánto tiempo que vive por acá en el sector? Yo tenía como 15, 16 años. ¿Y ha sido testigo de algún evento paranormal por aquí o a ver algo fuera de lo común? En mi casa, en mi casa se ve mucho. Que molestan, ruido, se caen las cosas. Yo paso más sola en mi casa, entonces se escucha mucha bulla. Acá porque dicen que acá fue la batalla de Maipú. Entonces dicen que aquí hay mucho cementerio. Era todo, todo sector se supone que era cementerio. Ahora sí que no es único. Los vecinos también sienten cosas, ven cosas. Sí, no es complicado, ya han pasado muchas cosas. Por ejemplo, yo un día llegando a la casa a la tarde, saqué a mi hijo a pasear en bicicleta. Y al frente de mi casa había una bolsa flotando en el portón. Una bolsa de nadie, lo pensé que estaba enganchada en los fieros arriba. Y íbamos cruzando con mi hijo, me apuré para ver el tema. Íbamos cruzando y hay como a tres metros, la bolsa pasa al costado de la casa por dentro. Entonces yo abro el portón rápido y miro y del otro lado no había nada. Entonces son muchas cosas que han sucedido sin explicación. Por ejemplo, mi hija me hizo un dibujo cuando tenía como cinco años. Me dibujó en una ojita de un auto, de color rojo y bien bonito. Entonces para mí era su primer dibujo y yo, feliz. Ese día lo guardé en el cajón de mi velador. Me fui a trabajar al otro día y resulta que en el trabajo se me acabó el tampón para timbrar unos documentos que tenía en la oficina. Acudí a buscar uno arriba, en la oficina. Me pasan un tampón sellado, inclusive en plástico. Llego a mi puesto, lo abro y veo un papel dentro. Yo pensé que eran las instrucciones del tampón. Entonces lo abro y era el dibujo. ¿Y cómo había llegado el dibujo ahí? No lo sé. Ese día hablé con, partí corriendo a un deje de personal, le mostré el tema, le conversé y me dio el día libre. Me dijo, ahí es su casa. Entonces, me habían pasado un millón de cosas. Como yo le contaba, el tema del play, que fue como lo más fuerte que me pasó, estaba acostada. Y, pucha, yo desde que empezaron a pasar cosas más fuertes en la casa, yo empecé a dormir con la tele prendía. Y sentía el play que me, pucha, me fui a dormir y me prendieron el play. Y la sentí. Una. Luego apagué, me acosté, me acomodé de nuevo. A la tercera vez lo desenchufé y se escuchaba el botón, que lo volvían a apretar, y todo el rato. Y yo le dije, ya, como que ya me acostumbré, yo le dije, ya, pero déjame dormir porque estoy cansada. En eso que me doy vuelta, tengo un peluche grande y yo siempre lo pongo para los pies, pero para el rincón. Me lo tiran, cae al suelo. Pero grande, ¿cómo yo lo iba a agarrar? No podía porque yo estaba acostada. Entonces me lo tiraron al suelo. Y ahí llamé a mis papás y no pude dormir en mi pieza y me fui a acostar con ellos. Yo también lo vi. A mí un día él trabajaba de noche y de día y estaba sola acostada en mi pieza con mi hijo pequeño. Y era verano y entraba la claridad por la ventana. Y yo estaba acostada así normal y abro los ojos y los veo parados, mirándome. O sea, usted está convencida que es un hombre. Sí, un hombre. Hablando de un hombre. Sí, es un hombre. ¿Y es una sola persona, una sola entidad? Sí, un hombre. ¿Hay dos? ¿Hay dos o uno? Pero uno es bueno, yo digo que es mi tío. Que es el que nos cuida a nosotros. ¿Y cómo distingue que uno es bueno y el otro no? Porque yo cuando chica yo lo vi. Yo le tenía terror ir al baño en el colegio. Y pucha, no me podía aguantar hasta que llegara el recreo. Entonces tenía terror ir al baño sola, pero esa vez fui. Y yo siempre tenía la costumbre de ir al último baño del colegio. Y tengo el gusto de abrir la puerta cuando me voy a parar y estaba el hombre, el de negro, estaba parado y como que me miraba. Y en eso se me viene encima y ya aparece mi tío. Yo lo veo de espalda y me dice yo, te voy a estar cuidando a ti y a tu familia cuando esté. Y siempre voy a estar ahí y a ustedes nunca les va a pasar nada. Siempre juego. No hemos podido surgir económicamente. Mi papá trabajaba de día y noche. La plata no se ve. Discusiones. Por cosas estúpidas. Hubo un tiempo que yo caí en depresión. Yo me fui de la casa. Pero usted sabe que no es lo mismo estar en casa ajena que en su casa. Veamos cómo continúa la nota de nuestra periodista Sofía Zanguaza. Nos encontramos al interior de la casa en donde ocurrirían esta serie de fenómenos fuera de lo normal. Hemos venido acompañados de la conocida medium Vanessa Darot, que nos va a ayudar a descubrir por qué ocurrirían esta serie de fenómenos. Cuéntanos, Vanessa, para que la gente entienda en su casa, ¿cómo tú puedes detectar si en una casa existe alguna presencia paranormal? ¿Cuáles son los indicios que te ayudan a detectar este tipo de cosas? A ver, hay varios datos que ellos van dejando como el olor, un olor muy específico, que es un olor nauseabundo, que recorre la casa que no es solamente de un lugar. El frío también. Movimiento de objetos. Entonces uno tiene que ir detectando todas las señales para poder sacar una conclusión que sea lógica, pero que también junte con lo paranormal dentro de una casa. ¿Has escuchado cuando dicen, siento que alguien me está mirando, pero no hay nadie? Esa es la sensación. Esta familia habría jugado el conocido juego de la ouija. Dicen tener la presencia de algún espíritu y queremos ver si podemos percibir algo. Este es el patio interior que está echado. Aquí la temperatura baja drásticamente. Aquí el olor es distinto. Aquí es la vibración de este lugar es distinto. Yo creo que aquí en este lugar es donde se centra toda esta energía, donde vive, donde ronda este hombre que asusta a la familia, que no la ha dejado dormir. Aquí es donde más se siente. Es increíble el estar acá y la temperatura que hay acá. Vane, ¿qué puedes sentir en este lugar? Yo creo que el portal está netamente en este lugar. Aquí está el portal. Aquí es. Aquí es. Y lo más probable es que la familia haya sentido aquí muchas cosas en este lugar. Vamos a dejar a Vanessa un momento a solas en privado para que pueda conectarse mejor con las energías que hay en esta casa y volvemos en unos minutos más a preguntarle cómo le fue. Yo soy bastante escéptica, pero me tienen intrigada con todo esto. Vanessa decía que ahí podría estar el portal. Es como un pato techado. ¿A ustedes les parece que ese lugar era importante en sus relatos? Mire, yo para... Lo voy a comentar. Yo era mucho más escéptico a lo mejor que muchas personas. Yo ni siquiera en la iglesia creía y no era nunca en la iglesia. Pero desde que nos pasó esto, mi percepción cambió 100%. Y en ese lugar que indica la ciudad de Vanessa, mi padre y yo vimos una sombra, inclusive cuando éramos chicos. Desde que yo tenía 10 años, más o menos, que se vean las sombras. O sea, mucho antes que jugaran con la huica y todo eso. O sea, puede que a lo mejor siempre haya habido un portal. Puede ser. Yo no entiendo mucho, pero portal es un lugar que puede existir en cualquier parte. ¿Saben algo de eso? Le preguntamos mejor a la experta. Sí. Me invitamos al estudio a Vanessa Daroche, ella es medio iteratista, quien estuvo en la nota. La va a preguntar inmediatamente. Vanessa, estoy más intrigada. Hola, ¿cómo estás? Esto de los portales, ¿en cualquier parte puede haber un portal? Sí. Sí, de todas maneras. Más, si sumamos que cerca de la casa existe un cementerio y también en ese lugar ocurrió la batalla de Maipú. ¿Eso es real, efectivo? Que ahí ocurrió la batalla de Maipú. Así es. Y en los lugares donde ha habido sufrimiento, muertes, ¿suelen haber cosas de este tipo? Sí, de todas maneras, porque queda el terreno cargado. Hay lugares en Santiago donde han encontrado, luego de hacer excavaciones para construir edificios nuevos, han encontrado samentas. Y al no darles una sepultura cristiana, después en ese edificio nuevo, empiezan a suceder eventos paranormales en distintos departamentos. ¿Qué es un portal propiamente tal? Un portal es un lugar de comunicación entre el más allá y el más acá. Y cuando ese portal se abre, específicamente con la Ouija, por eso a mí me llamó mucho la atención cuando me dijeron que habían jugado a la Ouija en ese lugar. Porque la Ouija es una llave. Entonces, al jugar la Ouija, entra de todo. Y si están en un lugar donde hay un cementerio a 50 metros, donde hubo una batalla donde murió mucha gente con mucho dolor, al abrir este portal es como decirles, entren acá. Acá los recibimos. Es como poner una invitación a un evento en Facebook. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al llegar a la casa, al principio uno entra y uno no siente nada como extraño. Pero al estar un rato ahí, uno empieza a decir, chuta, aquí no estamos solos. Espera, espera, espera. Porque ese es un juego, en alguna época fue súper común. Sí. Y debe haber en varias partes todavía. Siempre que uno juega estos juegos, corre el riesgo de llamar a quien esté por ahí, a quien sea. Nosotros siempre estamos rodeados de personas fallecidas. Siempre. O sea, la persona que fallece... Aquí, por ejemplo, pueden haber... Sí, de todas maneras. De hecho, cuando uno fallece, uno inicia un viaje, pero después regresa acá, obviamente como en un universo paralelo, donde ellos se pueden comunicar con nosotros. Personas buenas y personas que hayan fallecido de forma trágica. Entonces, al abrir estos portales, ellos encuentran la manera de comunicarse con este mundo en particular. ¿Y si yo jugara una ouija, ¿tengo que cerrarla de alguna manera para que no ocurra esto, no quede nada dentro de mi casa? Ese es el tema. Incluso una empresa muy famosa de juguetes sacó una ouija de juguete para niñas. Y la descontinuaron justamente porque empezaron a suceder eventos paranormales en las casas donde las niñas se lo habían regalado para Navidad. O sea, la ouija es un elemento que lo tiene que utilizar solo una persona que sepa utilizarlo para abrir el portal y cerrarlo. Siempre tiene que haber una médium cerca porque la médium va a captar quién está entrando o quién quiere entrar. O sea, mejor ni tocar una ouija. Nada, jamás. Ni por juego, ni por broma, ni por nada. Jamás. En este caso en particular. Este caso en particular, uno lo ve como que usaron la ouija por un tema de mucho amor porque él quería en cierta forma contactar al hermano de su esposa para darle esa tranquilidad a ella. Sin embargo, al no saber qué otra cosa podía entrar y estando, como les decía, cerca de un cementerio y de esa batalla, entró cualquier cosa y como después, más encima que es algo que no hay que hacer nunca, es quemarlas. ¿Por qué? Porque se deja el portal abierto para siempre. Entonces ya no hay forma de recuperar esa ouija para hacer ingresar a la persona que entró por ese portal. Siempre la ouija se envuelve en un paño rojo o negro y se entierra. Nunca se quema. Entonces al quemarla, claro, dejaron abierto el portal forever en ese lugar. Entonces hay que ocupar otras técnicas para sacar a las personas que pueden haber quedado dentro de ese lugar. ¿Y qué se puede hacer? Se hace un tipo de limpieza. Nosotros en el hogar llevamos una ouija que no es la misma que se usó porque se había destruido. Ah, hiciste un ritual. Hicimos un ritual, pero sin ocupar la ouija. Veamos entonces qué fue lo que hicieron primero con Sofía y después usted nos cuenta. Ya. 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 Cuéntanos en qué te encontrabas mientras yo te esperaba afuera. ¿De qué se trata este ritual? Sofía, mira, tenemos la ouija, la trajimos nosotros, ¿sí? Este ritual que uno hace es un ritual simple donde lo puede hacer una médium y que es ayudarle a la persona que haya entrado por este portal ayudarlo a salir. me llama la atención que repite mucho Iván, 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 Iván. Entonces, no sé si es alguien, si es su nombre, ¿ya? O si está buscando a una persona que se llame Iván y por eso llegó acá. Hicimos un cierre, ¿ya? Simbólico con la ouija de acá porque lamentablemente la ouija original fue quemada. ¿Ya? Entonces, ese es otro punto que, aparte de explicarle a la familia cómo pueden proteger el hogar ahora para que no vuelvan a suceder estas cosas, para que empiecen a salir a flote, les voy a explicar eso, les voy a explicar qué sucede cuando uno quema una ouija. Ya. ¿Cómo sabes con quién, lo de qué sucede cuando se quemó una ouija lo dijiste recién. Se abre un portal indefinidamente. Sí. ¿Cómo sabes tú que la persona con la que estaba ahí cuando tú estabas con todas estas cosas era la buena o la mala? ¿O efectivamente hay dos personas ahí, hay dos presencias? Sí, efectivamente, en el lugar hay dos presencias. Está el tío que es esta persona que falleció y que es la persona que en realidad los protege porque si él no estuviera esto sería peor. en ese contacto que hicimos donde esta persona mientras estoy haciendo la limpieza con la ouija repite Iván, 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 mucho Iván. Yo decía no sé si él se llama Iván o está buscando un Iván. Yo debo ser bien honesta que yo soy súper racional. Sí. me cuesta un poco entender a buenas y primeras como que al principio trato de buscar explicaciones razonables, racionales, pero igual le tengo respeto al asunto. Sí. Una cosa es no creer a buenas y primeras y otra cosa es negarse. Creo que el escepticismo puro tiene que ver no con no creer y no negarse sino que decir a mí no me consta que es pero tampoco me consta que no es. Justamente. es tener la debida prudencia y desde ese punto de vista he tenido el respeto para analizar esto. No cuestiono lo que ustedes piensan ni menos lo que les pasa ni lo que están sintiendo. Tratamos de ayudarlos a través de Vanessa que es la experta que conocemos en la materia y ojalá que haya tenido esto un cierre final. Sí, yo creo que después de esto deberían empezar a avanzar las cosas ya no tantas discusiones, lo económico también se estabiliza y hay muchas personas que me escriben que son totalmente escépticas pero que ya no ven otra salida y dicen bueno si ya lo lógico no me ayuda tengo que pensar en esto así que la gente que tenga este problema que se abra aunque no crea que se abra a este otro este otro lado para porque a veces ahí están las soluciones. muchas gracias Vanessa muchas gracias muchas gracias a ustedes por la confianza además por haber depositado en nosotros la abrirse a la posibilidad de que los ayudáramos a través de Vanessa y espero de corazón que los problemas que la situación se calme que retomen la normalidad en su hogar vamos a estar en conversaciones para ver si efectivamente sucede así Vanessa también creo que les va a dar unos pasos que como va a seguir en los próximos días para que esto se tranquilice y vuelva a la normalidad aparentemente este señor Iván que no era buena persona se fue y el tío que las ha protegido aparentemente también quiere seguir protegiéndolas así que muchísimas gracias y con esto cerramos la sesión gracias